Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones Me da el verde de la esperanza y el blanco de la risa el amarillo de la luz del sol y el celeste del cielo que me acerca a Dios Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones Me da el naranja de la dulzura y el rojo de la vida Me da el violeta perfume de flor y el azul de los mares profundos de amor Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones Yo tengo una familia que me da muchos colores y me llena el corazón de corazones 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video